Sobre la base del espectacular Huracán, el departamento de competición de Lamborghini ha presentado el modelo con el que disputará el Blank Paint Super Trofeo 2015. El Huracán LP622 Super Trofeo tiene propulsión trasera, 620 caballos, cambio secuencial X-Trac, volante de competición y una aerodinámica más eficaz gracias al trabajo de desarrollo llevado a cabo por Talara.